Conmigo dicen que no te conviene, porque corres el peligro de perder. A tu amor no le he fallado y el que busca que me venga a conocer. Te dijeron que ando con otras mujeres, pero no hay nada de malo en que me rueguen. Porque tú eres la que amo y te quiero conmigo para siempre. Dame un beso y que critiquen lo que quieran, te voy a amar para toda mi vida entera. Yo te prometo quererte y cuidarte, porque eres la única en mi corazón. Y aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor. No la quiero para mí, aunque se parezca a ti. Yo te prometo besarte y amarte, eres lo mejor que me vino a pasar. También te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar. Porque ya lo tengo claro, que por ti soy bien amado. Yo te prometo que solo quiero un amor, aunque digan lo contrario. Yo te prometo quererte y cuidarte, porque eres la única en mi corazón. Y aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor. No la quiero para mí, aunque se parezca a ti. Yo te prometo besarte y amarte, eres lo mejor que me vino a pasar. También te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar. Porque ya lo tengo claro, que por ti soy bien amado. Yo te prometo que solo quiero un amor, aunque digan lo contrario.